Hola mis favoritos, ¿cómo están? Espero que tengan una hermosa fiesta, una hermosa fin de año igual, así que bienvenido a 2023 muchachos, nada más y nada menos, el día de hoy le traigo el buen Elden Ring, pegadísimo jugando a nuevo muchachos, así que va a estar constantemente subiendo Elden Ring. Dejé de lado un poco el Pokémon, pero sí o sí, también voy a traer Pokémon. Eso muchachos, espero que tengan una hermosa fiesta, gracias a todos por el apoyo, de verdad, muchas gracias a la gente que me apoyó en TikTok, en Instagram, muchas gracias a esa gente que está en Twitch acompañándome y aquí en este paraíso mundo de YouTube. Así que esto muchachos, nada más, lo dejo con el buen Elden Ring, caballo, caballo muchachos, bienvenidos a nada más y nada menos que a Elden Ring, espero que estén disfrutando los otros videos muchachos, recuerden, nada más y nada menos, eh, ¿por qué no se ve? O sea, ¿puedo acuerdas? Perdón, ahora sí, eh, vale, no me acuerdo donde había quedado, supuestamente la última vez nos habíamos quedado con ir a matar al dragón, no sé si se acuerdan muchachos, con el dragón suelo, así que continuamos por aquí. De todos, amigazos, ya me acuerdo que la había matado a todos ustedes, son cargantes. ¿Qué arma tengo? La Ushigatana. Qué bacala Ushigatana, por el amor de Dios. Pero, ojo, tengo el... ¿Cuál es esta arma? Pruna de la puerta. Un golpe, lo mato. Este es padón, ¿cuál es padón este? Padón de juramento. ¿Ot? ¿Equí? ¡Mapa! Mapa de constado, mira, todo este tiempo jugando y recién pillado el mapa, por el amor de Dios. ¡Qué bebé este juego, cómo se ve! Hermoso, ¿cierto? ¿Por una perdida? ¿Había muerto? ¡Ay! Espere, más rápido, tú o yo. Dime que yo fui más rápido, amigo. El pisotón y trajo vertical. Ah, ah, vale, vale. Es el pisotón. Tiene que quitarle una hormiga ese pisotón. ¿Podría matar al amigo sin que me detecte? ¿Se lo paga arriba o algo? ¡Ah, vale, amigos! ¡Eso! ¡Qué guapo! ¡Ele, bueno, Dios mío! ¡Ay! Y este no salió. Y ese también no salió. Ahora es con el pisotón. A ver, si aguanta alguien. Vale, 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 vale. A ver, el tajo. Ahí estaba el pisotón. Más el tajo, muchachos. ¡Eje, eje! ¿Qué son para caer los espadones? A ver, bro. ¡Uh! ¡Ey! ¡Qué guapo! Lo recupero un poco. Y continuamos, vamos a ver. ¡Qué más rápido tú y yo! Obviamente tú fuiste más rápido que yo. ¡Qué hermoso este juego! ¡Uh! Voy a fuiste más rápido. ¡Aguanto mucho más con el padón! ¡La idea mía! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pero te estoy informando, muchachos. Eh... Como les vuelvo a repetir, la última vez habíamos quedado... ¡Ojo de lobos! La última vez habíamos quedado en... 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 El dragón. ¿Qué quiere decir en habilidades para utilizar? Obviamente tengo el vial. ¿Qué por acá? Nada, bolote. ¿Se puede romper? ¡Sí se puede! No se me diría que se puede saltar aquí este Elden Ring. Hace mucho tiempo que no lo jugaba. ¡Ah, es boleardo! Hermoso. ¿Se puede romper esto? ¡Sí! ¡Vale! Continuamos matando a los amigos. ¿Qué están quedando? Creo que aquí encontré el espadón, si no me equivoco, la verdad. No me acuerdo, pero... De nada. ¡Oh! Hermoso. ¡Ojo! ¡Caco a los soldados! Tenemos caquito, tenemos caquito. ¿Cambiaremos algo con el caquito? Eh... Eh... Tiene más peso. Pero aguantaríamos más. Aguantaríamos mucho más en temas de... Menos más que así. Pero... Es que uno se ve hermoso así, pero... ¡Of! ¡Hachidito! ¡Ah, perdón! No me acuerdo cómo iba a llamar al... ¡Ahí está! ¡Cambiando! Ya me acordé cómo iba a llamar al... ¡Hachidito! Vale. Eh... ¿Y esto? Descansa de las gracias. Yo me acuerdo que íbamos a pasar por aquí. Pero por el tema del padrón, no íbamos a pasar por aquí. ¿Ya sé? ¿Ya hemos matado a este? La verdad... No me acuerdo. ¡Uh! ¡Eh, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Tiene la otra tira, amigo! ¡Oh, aquí está, vaquén esa arma! ¡Dame esa arma, por favor! ¡Ah! ¿Cómo era para bajarme? Eso no era. La verdad es que no me acuerdo. A ver. ¿Te lo voy a utilizar? Ahí está. Amigo, dame algo. Está guapísimo. Esta es la referencia... ¿A...? ¿Qué fue eso? No. Ahora... O si esta es la referencia al espadón y nada más y nada menos. La evolución de Godri el Dorado. Tras haber saboteado... Eh... La derrota bajo la espada de Vikeia. Ahora se arrodilla y suplica... Clemencia. No, no. Esto no es el tema de la... Referencia... A Mercer. No, no. No es. Vale. Continuamos. Hoy el amigo tenía una habilidad, pero hermosa. Y no me equivoco. Yo había visto a alguien por aquí. Está valgando. Pero ahora no lo veo. Sí, está. Es uno de los mismos. Voy a botarlo su caballito. Y ahora voy a morir, amigo. Este me da algo. Bueno. Dame algo, Hork. Pásaselas. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿De aquí creo que hay? Vale, amigo. Es de lo mismo. Baja. Yo también tengo pisos, amigo. No me mire ser menos. No me mire ser menos, amigo. Ahora me va a hacer. Hola, lobito. A ver, a ver. Ah, sí. Quita una enormidad. Vale, 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 vale. Había algo ahí, ¿cierto? Vamos a tener que hacerle tema al pisosón. Fuera muerto. Fuera muerto, ah. Uy. Estamos aquí aguitos. Uno menos. Lo quito. Eje. Bueno, menos. Bueno, no golpe con el... Vamos a meter, vamos a meter al otro. No te voy a hacer nada. ¿Qué puedes ir? ¿Qué puedes ir? Ser mi amigo. Vamos a morir. Pobrecito. Para el infierno. Aquí creo que esto... Manuel de Armero. ¿Ese qué le pasó? No le digo. Vuelve con amistad. ¡No! Creo que era bueno. Mierda. Creo que era bueno el yo. Y lo maté. No creo que sea bueno. Lo dudo. Aquí prácticamente todos te quieren matar. Vale. Echamos el caballito. Continuamos nuestra travesía. ¿Y eso? ¿Cierto? ¡Ay, qué lindo! Lo maté por tonto. No lo han matado. Vale. Continuamos por acá. ¡Aja, ajá, 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 ajá! ¡Está bien, está vivo! Vale, 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 vale. ¡Guruno, guruno, guruno, guruno! ¡Ahora me te matas tú! ¡Niom! ¡Y el gran lobo de esta! ¡Ahí está! ¡Está bien arriba, gurú! ¡Uh! Este ya es más fuerte, ¿eh? ¿Ahora no es más fuerte? A ver. Sí, más fuerte. ¡Es el líder, es el líder! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Habla, amigo! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! Lo esperaba eso. ¡Muere! ¡Uy! ¡Uy! ¡Echo! Había otro más que este ultoy, ¿eh? ¡Vaya su carne, ¿verdad, amigo? ¡Hueza fina de bestia! ¡Y más huesito! ¡Pobre lobito! ¡No esperaba el parrolobito! ¡Vale! ¡Vaya va a ir por acá! ¡Dobles salto! ¡No sé! ¡Se molestó a morir el amigo! ¿Qué será esto? ¿Tú? ¡Pata de aves de cuatro dedos! ¡Caminar! ¡Guerda guardián para aquellos que regresan a las raíces! ¡Lodian sin espada! ¡Consuelo! ¿Y esto? ¡Mal tipo! ¡Buena suerte! ¡Eh, muchachos! ¡A mí! ¡Que me mandan hacia allá! ¡Y todo aquí! ¡El hombro lo guía! ¿Y esto qué es lo que es? ¡Esto es un juego cortísimo! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Oye! ¿Esto qué son? ¿No supuestamente me ativar a un lugar lindo? ¡Me mintieron! ¡A ver, a ver! ¡Eh, sale! ¡No, bájate! ¡Equí dice aquí! ¡Equí dice! ¡Ojeto impresionable más adelante! ¡Uy! Supuestamente me iba a migar a un lugar bueno, a ver ¡Catacumbas de agua! A ver ¡Gracias, menos mal! ¿Y cómo le tiramos las catacumbas? ¿Qué? Me lo recuperé ¡Qué necesita pina más adelante! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Cuidado con la izquierda! ¡Uh! Gracias por avisarme, amigo Ahí tiene No hay vuelta nada más Aguanta más, amigos Es más fuerte, es más fuerte Cuidado ¡Hijo de satán! Este me da un infarto Y aquí sigue peleando De haber alguien a la izquierda Mira cómo hay de demonios ¡Izquierda-derecha! Para mí siempre es derecha Aunque sería más mejor la izquierda ¡Está para adelante! Pero con combate a distancia Harta muerte aquí ¡Uuuh! ¡Uy, uy, 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 uy Me dijeron que le atrapan Y yo ¡Ah! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy Hay tres monos ahí arriba Y este chiquitín ¿Qué haces aquí chiquitín? Son más rápido Pero los chiquitán aquí están menos A ver, uno A lo menos me puedo hacer daño Claro, ahora sí puedo encontrar Vale Ya sabemos que hay una trampa Uy, aquí también Es el tema de la trampa Ya sabemos cuál es la tapa Uy, estos chiquitines Y un golpe Ah, ¿por qué tiene tres? Hijo de tu mamá Uy, me está complicando aquí ¿Cómo que va a caer esto? Está bueno esto, está bueno esto, muchachos ¿Cómo amo el de Enric, muchachos? Está bueno esto, ¿eh? Esta catacumba es tan complicada Supuestamente me llegaba a un lugar mejor Y al final Me dio un lugar horrible 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 Párate Tú también Uy Claro, como era nuestra gracia Hicimos que quitar la trampa Ya la vi Sabía que venía eso Ya no vi gracia Que eran mis cosas Hijo de tu mamá A ver si podemos hacer algo Oh Ven, ven, ven Como de odio Yo no juro por Dios Que va a vivir a vida Está fuerte, está fuerte, está fuerte No es que estén fuerte Pero saben No sé No sé cómo explicarlo, mucho, pero Está bueno, está bueno Vale Continuamos Ya sabemos que estáis aquí, amigo Podemos Ahí está Nos vamos a matar Lo segundo Uy ¿Ese es para el mono final o algo? Hijo de tu Mamá Gracias por morir Falta tú, amigo Que no me pegó No me pegó eso Ay, pero aquí Ahí vimos morir Vamos a ver al tipo que salta Uop Vamos a dejar que te maten A ti la trampa Vamos de no hacer la trampa Vamos de no hacer la trampa Qué buena Por Ey, ey, este, mira Ya, vale Solamente Factoriel Cuidado Voy a ir por tu trampa, amigo Ah, murió Murió, murió Ya, listo Saqué los restos Pesina de race ¿Por qué tiene que ver el mensaje? ¿Qué uno tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver el mensaje? Ya, la palanca Cacrón Se ha abierto la puerta Pasaba en algún lugar Se abrió la puerta Ya Porque soy tontísimo Hijo de tu mamá Siente ¿Cómo ando de golpe? ¿Cómo ando de golpe? Vale Uh Oye, que tengo la morra Uy Hijo de tu mamá Ven, ven Vale Agarramos el vial Cuidado con la trampa, muchachos Vale, lo pasamos Eh Y vamos agarrando Todo lo que tenemos por aquí Dime que no hay nada malo No hay que ir con los terribles, amigo Tengo miedo Ah, ¿en serio? ¿Verdad con la espalda? ¿Verdad con incinería? Buena suerte Ah, hola Duelista guardián De las tu... Amigo, yo no quería pelar contigo Yo no quería pelar contigo, amigo Bueno, sí quería Ojo, ojo Ojo, ojo Me gustan tus armas, amigo Si te mato Tampoco sigo diciendo esto, obviamente ¿Vale? ¿Vale? Te acostumbran los patrones que tiene el amigo ¿Y eso? Pero eso no lo esperaba Tiene tres patrones de combo Creo que eres solamente tu cierto ¡Contra mí! Ay, no me está creando tan fuerte yo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que soy fuerte Por el amor de Dios ¡Ay, pelot! Vale ¡Duelo! Es que soy tonto ¿Por qué le hice el parrim? Ya vale, vale, vale Ya tenemos la habilidad ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Se monta fácil que esto! ¡No me importa! ¡Ay! ¡Qué me importa! ¡Ay! ¡Uh! ¡Perdón! Amigo, eres fuertísimo Te amo ¡Ay, no! ¿Qué es? ¡Que soy tonto! ¡Uh! ¡Lo tenía muchachos! ¡Lo tenía! El dueleta está hermoso Y los diseños de los personajes De los Los diseños de De los jefes del ring Y todos los personajes en sí Son hermosos Mira, gente No me interesan ustedes, amigo Y que prefiero pasar Amigo, quiero que la puerta está abierta Sí También pasó a ustedes Buenas Y ¡Uh! 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 No me interesan, amigo Voy a pelear contra el Duelito ¡Oh! ¡Qué hermosa esa animación! No me había picado De la misión No me había picado, amigo ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué no le había picado eso? ¿Le da el poder? Ven, 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 ven ¡Ahí está mi gato! ¡Verdad! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero disculpas! ¡Muere! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no! Vale No tenemos un spec Que te pueden matar En algún momento Ahora sí Lo matamos ¡Oh! ¡Mota de líder! ¡Power! ¡Toma! Con una campana Envocación espiritual Podéis utilizar cenizas Para invocar diversos espíritus Normalmente invocar Con su VPS Solo podés invocar A un tipo de espíritus A la vez No podés invocar espíritus En multijugador Vale Caer Ojo Podés invocar El caballero ¿Listo? Vale Regresar a la entrada Cuidado con trasero Pero suena Pero Siempre caos ¿Puedes rindas, esqueleto? Oye, y eso ¿Por qué andan ahí? ¿Cómo fue de trasero Más adelante? Mentirosos ¿Por qué andan caminando De lo más normal Por ahí? No hay nada Por aquí Por un momento Uy, no había fijado Los tipos Vale A ver Tenemos el tema De las invocaciones Ya que estamos aquí Van a gastar El tema de los VPS Equipamiento Y aquí está La invocación ¿Lo puedo hacer Como arma tercera? Tiene que ser Como de los VPS Se da la invocación Ahora Aquí ¿Por qué no puedo invocarlo? ¿Cuántos VPS? 100 ¿Cuántos VPS tengo? 85 ¿Qué voy a poder invocarlo Si no tengo VPS? Inteligente soy Volvamos a la entrada Sí Ya que no hay nada aquí Y que regresemos a la entrada ¿O qué va a cajuar el Henry? Yo pensé que me va a dar otra cosa Vale Vamos a utilizar la gracia Porque si volvemos No creo que hay nada Vamos a descansar Vamos a subir a nivel Si subo los VPS Para llegar a A A 100 No, no, no Está bien, está bien No sé Es que me dejamos Por el momento ahí Vamos bien, vamos bien Ya, el amigo Me dieron Un buen Y esto Esto la verdad No sé qué son Son fuertísimos Son más fuertes que el Son mucho más fuertes que el El de abajo Yo creo que si me lo mato Me dará ¿Y eso? Este me detiene A la carga Vale, a ver Maté a uno A ver ¿Qué me dan? Nada Tipico Vale, carito Nos vamos de aquí Ya venimos a este lugar Saltos espirituales Cuando vayas a caballo Salta cerca de un resorte Espiritual Para que su corriente Te lleve por los aires A ver si oye nada A ver si oye nada Hay cosas por acá Que no me ve ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ay! ¿Y esto? ¡Ay, duro! ¡Duro! ¡Duro fuerte! ¡Duro fuerte! Perdón Quiero disculpas Quiero disculpas de este malo No, me decís que son inmortales Siempre me asustan estos Pazos de caca Y sobrevivir Que no lo vuelvas a rematar ¿Ah? ¿Y este amigo qué me da? Dos venenos Por aquí me dan otra cosa Hay que matarlo nuevamente Hay que matarlo Hay que matarlo No lo había visto ¿Cómo te viste tú? ¡Uop! Vea que puede ser eso tanto Tengo que volver a rematarlo O mueren así Claro, como que reencarna A mí Voy a configurar el objetivo Y mire cuánto Estos monitos Mira, disculpas Me da un tag Uy, se me hicieron roja Qué lindo Ay, perdón Perdón Uy, son fuertes Mira, mira Y todo lo que ve uno Es muerte Vale Dos Ah, buen tipo Buen tipo Vale Continuamos Ah, mal tipo Puta, como la puta Son buen tipo Son mal tipo Vale No me dejo utilizar por acá ¿Por qué no deja? Me ha ido por dedo sangriente ¿Qué? ¿Nehuris? ¿Quierece? ¡Sí, tú! ¿Nehuris, qué ya querés? ¿Qué quieren, los kuris? ¿Vos estoy que viene a borrar? qué y y y no 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 ¡Muerte, amigo! ¡Dado, sangriento y locurio se ha muerto! ¡Redubia! Una vez que cumplió ese colectivo Yura, el cazador de Dado, sangriento Ha regresado a su mundo Yura, amigo ¡Ciap! Provaca hemorragia Buenísimo Pero no se puede utilizar ¿Por qué? Tiene menos peso ¿Qué me falta? Creo que el escalado de tributo me falta Por eso no me dejo utilizarla Por eso no me dejaban utilizar el caballero tampoco ¡Qué buen amigo, ah! ¡Qué buen amigo! ¡Vale! ¡Continuamos! ¡Qué pego! ¡Usted me cae mal! ¡Me especial tú! ¡Que disparas de lejos! ¡Quieres, mira! ¡Esto viven! ¡Esto viven! ¡Esto viven! ¡Se regeneran! ¡O sea, no todo! ¡Pero alguno! ¿Y esto? ¿Volverá a la vida? ¡Esto vuelve a la vida! ¡Mira! ¡Vale! ¡Que hay aquí muchos! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Viva débil! ¡Más adelante! ¡Hola! ¿Qué tiene débil, amigo? ¡Ajá! ¡Nos volvemos a encontrar contigo, amigo! Ya sabes lo que viene, cierto muchachos A matar al buen dragón No esperaba eso Aguanta, 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 aguanta ¡Ajá, te hago el devolador! ¡Para qué te mata el tiruco! ¡Cuidado! ¡La patita solamente! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Se me rebugió el amigo el dragón! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Vale, va! ¡Ajá, lejos! ¡Ajá, lejos! ¡Ajá, lejos! La verdad es que no sé qué está matando, pero se me alejó mucho del dragón, ¿ah? ¡Ven, Aguil! ¡Pelea como un hombre! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue eso? ¡Ajá, lejos! ¡Ven, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ajá, lejos! ¡Ajá, lejos! ¡Ajá, lejos! ¡Ajá, lejos! ¡Vaya, Aguil no, vengáis! ¡Ajá, lejos! ¡Ajá, lejos! ¡Ajá, lejos! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es el del revuelo! ¡Ajá, lejos! ¡Ajá, lejos! ¡Ajá, lejos! ¡Ya no sé qué estoy peleando, Miguel! Eh, ¿no hay flecha? No ¡Ay, qué hice! ¿En serio aquel no se va a mover de ahí? Se me rebugio, muchachos ¡Eso, eso, eso se bubió, muchachos! ¡Ahora sí, ja, él! ¡Ajá, aquel! ¡Ay, ardiente para allá, muchachos! ¡Qué hermoso! ¡Aquí, él, ven a pelear acá! ¡Puto! ¡Ay, mira dónde está! ¡Aquí, él, allá es muy reducido el... ...el demasiado reducido donde estoy, allá con aquel mismo ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, aquel, tranquilo! Voy a adversar la... ...puedo hacer mucho caso Cuidado Cuidado ¡No se te fue! Se me perdió, muchachos ¡Ah, la baja ahí, po' a aquel! Ahora se me debugio Por así decirlo ¡Ay, a aquel! ¡No esperaba eso de ti! ¡Es hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Hay que bajar un poco, ¿por qué? Vaya, quedó sin tamina Ocho por tras las piedras Cuidado Vale, esto es el 7 de Navidad ¿Aquí esto de aquí? ¡Ay, perdón! ¿Cómo te va, de fiel? ¡Aquí el alto, poño! ¡Aaah! La verdad es que no sé qué matarte a aquel, pero... Ahí está, matando a todos por aquí ¡Ah, por qué pañé esto! ¿Cómo pañé esto? Lo que se abre, hombre Cuidado ¡Ay, ay, ay! Ahí, cuando tuve la oportunidad le he pegado, hombre ¿Qué onda, aquel? ¿El que se abre, ocurre? ¡Opegale! Cuidado Un poquito, aquel, por favor, un poquito Aquel, un poquito Gracias, aquel Cuidado Cuidado, aquel Ahí está Un golpe ¡Uuuh! ¡Está, enemigo batido! Corazón de Taragón, mi Dios Hay un nuevo poder demoníaco en la catedral de la comunidad de Taragón Puedo descansar Puedo descansar tranquilamente Ya que maté por fin a aquel ¡Uy! ¡Ay! ¿Por qué no hago esa habilidad? ¡Ehm! ¡Cómo mueren los pobres! ¡Vale! La verdad es que no sé qué más hacer No sé si venimos más acá O algo, ya ves, por acá ¿Eso? No, nada ¡Ay, perdón! ¿Y esta? ¿Qué haría? No me hace nada No lo mato Mientras no me haga nada Yo no lo voy a matar Mientras no me ataque, perdón Vale, por aquí venimos Por acá Está el Borde ¿Una bajada? Sí, pero ¿cómo llego a ese llegar? Vale, si o si por aquí no es ¿Listo? ¡Ah, qué río! ¿Qué es aquí? No hay que ver más adelante Vale O sea, no me lanzó ¡Qué belleza, por el amor de Dios! ¡Como te amo, el Den Ring! Vale ¡Cierva! ¡Haga tu labio que le... Vale, abajo la runa que era lo más importante Solamente esto de nuevo Si la tortuga me da algo ¿Qué pasa si la mato? ¿Y si le hablo? Hola Amigo, eh Amigo ¿Algún objeto? Un saludo Una reverencia Un descanso para ti, amigo ¡Oh! ¡Nada! No me muevo No me muevo No me caes mal esto No me muevo No me muevo No me muevo Gracias por ver el video.